Ánimo Christi, santificame, Corpus Christi, salvame. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor Hoy el Evangelio nos invita a reflexionar sobre el encuentro personal con Jesús y cómo nuestra fe se basa en el conocimiento íntimo que Él tiene de nosotros. Así como Jesús conocía a Natanael profundamente, también nos conoce a cada uno de nosotros en lo más profundo de nuestro ser. Él comprende nuestras luchas, dudas y aspiraciones. La experiencia de Natanael también resalta la importancia de compartir el testimonio de nuestra fe con otros. Felipe compartió su encuentro con Jesús con Natanael Y esto llevó a Natanael a una experiencia personal con Cristo. Esto nos insta a considerar cómo podemos ser instrumentos de Dios para llevar a otros a un encuentro con Jesús. La respuesta de Jesús a Natanael nos recuerda que la fe es un viaje en constante crecimiento y descubrimiento. No importa cuán profundo sea nuestro encuentro inicial con Jesús, siempre hay más por descubrir y experimentar en nuestra relación con Él. Él tiene cosas aún mayores para revelarnos a medida que avanzamos en nuestra vida espiritual. Oremos para que el Señor nos ayude a abrir nuestros corazones a un encuentro más profundo con Él, que podamos confiar en su conocimiento íntimo de nosotros y permitir que su amor y gracia nos transformen. Que también estemos dispuestos a compartir nuestro testimonio de fe con otros para que puedan conocer a Jesús de manera personal. Y que continuemos buscando y abriendo nuestros corazones a las cosas aún mayores que Él tiene para nosotros en nuestra jornada espiritual. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario, con la voz del Padre Rodi Cantero, de los Franciscanos Thor. Amén. 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 Amén.